Banda, ¿cómo están? Yo soy Asher. Esta semana no hay noticias de Nintendo. ¡Ch***! Esta es la reseña de mayoras, pero esto es Atomix Daily News. El hipster de Renzo implotó con los primeros detalles de Persona 5. Desde su anuncio oficial en septiembre de 2014, los detalles sobre Persona 5 han sido bastante escasos. Hasta hoy, Atlus ha presentado el primer trailer oficial del juego, mismo que nos presenta a los protagonistas y nos deja ver un poco del gameplay. La narrativa de Persona 5 estará basada en el crimen. Como es usual, los protagonistas vivirán una vida normal en la preparatoria, solo para salir de noche a provocar caos en la ciudad. El juego se desarrollará en Tokio e incluirá nuevas características de gameplay, como la capacidad de saltar entre candelabros y correr para cubrirse de los ataques. Persona 5 llegará a PlayStation 3 y PlayStation 4 este año, creo. Dice Naughty Dog que Uncharted 4 no podría estar a 60 cuadros por segundo, lo cual es de la ch***, ¿no? Pese a los esfuerzos que Naughty Dog realiza para llevar Uncharted 4 a Tiff's End a 60 cuadros por segundo, el estudio declara que es más difícil de lo que parece. Es indudable que el juego luce increíble. No obstante, Bruce Trally de Naughty Dog confirmó que Uncharted 4 podría no contar con una frecuencia de 60 cuadros por segundo, si eso compromete la calidad gráfica del juego. Aunque por el momento no es definitiva la decisión, el estudio espera que con un poco de tiempo puedan lograr llevar el juego a una calidad máxima. Tal vez pase algo similar a The Last of Us Remasterizado, donde él se daba la opción de activar los 60 cuadros por segundo sacrificando un poco de la calidad gráfica. Todo a elección del usuario. Final Fantasy XV contará con una cámara gato y la frikiplaza explotó y huele a sushi muy barato. ¿Cómo ven los gatos del mundo de Final Fantasy XV? Sí, aunque suene extraño, los felinos serán algunos de los habitantes que podemos controlar en el RPG. Bueno, así se dejó ver en el demo técnico del juego, el cual fue presentado durante el pasado Taipei Game Show. Con la gato cámara, Square Enix dio un tour para mostrar el potencial gráfico de Final Fantasy XV, que ya había sorprendido por trailers anteriores. ¿Llegará esta opción al juego final? ¿Tienes suscripción de Pokémon Bank? Te regalan tres Pokémones. Tres Pokémones. Tres... ¿Eres fan de la región de Yoto? Si sigues intentando completar tu Pokédex, Nintendo ha decidido echarte la mano con tres Pokémon muy especiales. A partir del 27 de febrero a través de Pokémon Bank, podrás descargar a los tres iniciales de Yoto evolucionados. Es decir, Meganium, Type Lotion y Feraligator. Cada uno vendrá con una habilidad secreta y estará disponible hasta el 30 de noviembre de este año. El doblaje de Dying Light es una ch*** hecha por españoles y Warner lo sabe. ¿Recuerdan el mensaje de Warner Bros? donde prometían que sus grandes juegos de 2015 estarían doblados en español latino? Su racha de lanzamientos comenzó la semana pasada con Dying Light y su promesa se cumplió. Eh... Not really. Warner Bros. cumplió a medias, ya que el doblaje en español sí se adecúa al de América Latina. No obstante, la grabación se realizó en una compañía española en el estudio que se encargó simultáneamente de doblar el juego para el mercado del país europeo. El resultado fue un juego doblado por actores españoles con un guión para nuestra región. Toparse por primera vez con Dying Light con un doblaje rarísimo fue en verdad desalentador. Aún así es esperanzador escuchar que Warner Bros. está buscando una solución. Información ofrecida a través de una declaración realizada a través de Facebook. O sea, ni madre, es una mierda. Comunicado por Facebook, ¿quién mierda eres? Y bueno banda, hasta aquí llegamos con las noticias. Ojalá y Falken se asfixie con el tubo ese que le está entrando en el amiibo del mierda de Captain Falcon. Y yo soy Asher, hasta aquí llegamos. Ah no, joder. No m***a. No m***a.